Gran venta especial Back to School en Sears. Del viernes 10 al lunes 13 de agosto te ofrecemos hasta 50% de descuento directo o 10% adicional al pagar con tu crédito revolvente Sears, más hasta 15 mensualidades sin intereses. Sears me entiende. Viernes y sábado cerramos a las 10 de la noche. Consulta bases, CAT 0% informativo. Las mensualidades son con crédito Sears y bancarias participantes.